¡Suscríbete! La enfermedad de la CBC es una enfermedad producida por el vacilo de Goy. ¿Esta enfermedad? ¿Cuál es su síntoma principal? El síntoma principal de esta enfermedad es tener tos por más de 15 días. ¿Ya? Dos por más de 15 días. No quiere decir que tengamos esa enfermedad porque hay personas que tienen problemas del sistema pulmonar o bronquio que también te dura por lo menos hasta que a veces te demora unos 7 días, a otros te demora más. Por ejemplo, a veces los adultos siempre están con esta tos, ¿no? Pero siempre es importante de tomarse ese examen. El personal del centro de salud que está más cercano a tu lugar te va a dar el tratamiento adecuado. ¿Ya? Que dura un prolongado tiempo. Y entonces, esto con esto, a través de ese tratamiento que ustedes toman, nada más se sana esta enfermedad. Porque muchos a veces creen, no, me han hecho daño, me han hecho, estoy mal. Nada les va a curar si no toman el tratamiento adecuado para lo que es la tuberculose, como es más conocida. ¿Ya? Los síntomas, como les dije, es la tos por más de 15 días. Saludando a la población del distrito de San Luis, el día de hoy se está trabajando con un grupo muy predisponente a obtener este tipo de enfermedades como su diabetes, perfección arterial y otras enfermedades que aquejan al adulto mayor. Hoy se está realizando una campaña con el adulto mayor, se les ha hecho unas sesiones educativas sobre la diabetes mellitus, sobre hipertensión arterial. Se les está haciendo el descarte al grupo que ha venido, se ha hecho el descarte de glucosa, que es la diabetes, hemoglobina y el descarte de tuberculose. El grupo que ha venido hoy día ha sido una gran cantidad de adultos, un promedio de 100 personas que ha venido. Y es muy interesante porque ellos, como adultos, toman bastante conciencia de su enfermedad, porque han acudido, a pesar que se les invitó un grupo más o menos de 40, 50 personas, y han venido regular de adultos. El día lunes se les está entregando a estos adultos resultados para ver cómo ha salido, para ver qué cantidad ha salido de este grupo, para ver qué cantidad ha salido si tienen diabetes, si tienen hemoglobina baja, si están con anemia o no. Se les va a hacer seguimiento, por eso que este día lunes, este día lunes se les está de nuevo haciendo la invitación para hacerle otras sesiones educativas con otro tipo de temas, de problemas en salud, y se les va a entregar su resultado y a ver cómo han salido, para ver si tienen la diabetes, si tienen la diabetes. Se les va a estar haciendo la invitación para trabajar con ellos, con este grupo, y creo que se va a trabajar también con todo, se descentraliza, trabajar con el grupo de adultos mayores, en Contabal, en La Boracalle, en Rajebrás, en Santa Cruz. Justamente vamos a invitar a la población sanvicina, que esta sí va a ser para todo el distrito de San Luis y sus anexos, para este 15 de septiembre, que vamos a hacer una campaña grande, una campaña integral, con diferentes tipos de especialidades, en medicina, enfermería, psicología, odontología, que va a venir la clínica móvil, que va a venir de la región, que nos está apoyando, a la red de cañones de llavios, que nos están apoyando para esta campaña, que va a ser el 15 de septiembre. Es un distrito que ahorita tiene un bastante alcance, prevalencia de diversos tipos de enfermedades, y es lo que el doctor, en su preocupación, el doctor Cristian Pérez Blanco, se ha tenido reuniones con donde se ha activado el Comité de Salud de San Luis, con el Centro de Salud, que estamos en conexión con ellos, está trabajando, porque como ellos manejan el personal y toda la logística, también es otra fuente de apoyo, así que vamos a seguir continuando, trabajando, por el bienestar de la salud de la población, que es lo muy importante.